Música Menorca ha amanecido muy bien para la regata Maxi 2015 con un viento de 15 kilómetros por hora y una temperatura de 23 grados centígrados el éxito de la regata está asegurado El Landmo y Mowport patrocinan este programa Preguntamos cómo están las cosas organizadas en tierra Este año se han dispuesto, por decirlo de alguna manera, dos zonas de ocio para que las circulaciones se sienten, discutan, hablen de la regata, etc. Una es justo delante de los amarres de los barcos de competición donde se han dispuesto un villas con un poquito de música donde en los bares del puerto puedan tomarse algo compartir con la gente de Mahón, de Menorca y otra también es aquí donde estamos en el salón del Club Marítimo de Mahón en la terracita del Club Marítimo de Mahón donde se intentarán proyectar imágenes del día y donde pueden degustar licores y productos de Soriguer que tan amablemente nos los ha cedido y compartir entre ellos lo que ha sido la jornada de vela en la terracita del Club Marítimo de Mahón y compartir con la gente de Mahón Ver salir los barcos es un espectáculo pero, ¿a qué hora los veremos entrar? Eso es complicado el deporte de la vela no se mide en tiempos de minutos, horas todo va en función de las condiciones meteorológicas para verlos entrar será durante el día o durante la jornada de regata que se sepa en el momento que entran nos preguntamos si hay algún favorito... tú has visto la flota que hay amarrada todos son favoritos son unos barcazos impresionantes está previsto que den la salida, o sea, el tiro de salida fuera de puerto a las doce y media y y y y Gracias por ver el video.